Hola, buenos días. Soy Verdemar y ya hace tiempo que no grabo ningún vídeo. Esta planta que es Adenium obesum, que se le dice también rosa del desierto, pues la compré hace ya unos meses, la tengo estropeada porque la tendría que haber trasplantado. Se le ve por aquí las raíces. Entonces no he podido hacer vídeos porque tenía la cámara rota. Bueno, ya tengo otra y voy a hacerlo para que veáis cómo se trasplanta, que la debía de haber trasplantado antes. Y cómo va. Esta planta normalmente es del sur de África. Y cuando yo la compré, por ejemplo, me dijeron que la pusiera a la sombra. Otro que la pusiera al sol. Yo la tengo entre sol y sombra porque por la mañana sí le da el sol hasta el mediodía y después le da bastante claridad. Se me ha estropeado, la tenía muy bonita, me ha floreado dos o tres veces. Pero se le ha quedado el tiesto pequeño. Es lo primero que habría que haber hecho, de haberla cambiado de tiesto. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiarlo. Esto de aquí, si se le rompe un poco esta raíz, normalmente cuando se poda hay que cortarle un poquito. Si no llega, si no se puede, no cabe bien, siempre se poda un poquito. Un tercio, una pequeña parte de lo que es la raíz principal, que es lo que se le ha cortado ahora. Bueno, voy a coger y voy a echar, voy a parar un momento aquí. Voy a quitar la tierra. Esta tierra que no vale, se le va a poner tierra nueva. Esta planta es muy bonita. Hay de flores dobles, de flor sencilla como esta. Son como campanas. Y hay de diferentes colores, amarilla, blanca, roja. Esta es roja, de flor sencilla roja. Vamos a quitarle un poquito más. Ya de camino se mira por si. Esta flor parecida, se trata igual que las crásulas, que las plantas crasas. Porque en su tallo, lo veis, el tallo es donde contiene el agua. Entonces, yo la estoy mirando por si tuviera hongo. El hongo se ve porque está muy blandita. Entonces, esta planta no se riega mucho. Es una planta dura. Y, entonces, la puedes poner con las crásulas perfectamente. Y queda preciosa. Tarda en crecer, van creciendo poco a poco. Ya en otro vídeo os diré cómo se reproduce. Como tengo aquí algunos hijos, intentaré hacer una poda y sembrarlo para que veáis cómo va. Se me sale bien y la recupero porque se me ha estropeado mucho. Vamos a enjuagarla un poco para que se vea bien. Yo las raíces las veo muy bien. No tiene nada, no tiene ni bicho, ni tiene hongo. Es lo que más, por la que riegan, hay quien las riega mucho también. Y, entonces, malo. Se van pudriendo, que también se cura. Y esta parece que va bien. Aunque, lo que vamos a hacer es trasplantarla. Esto le pasa como a las crásulas. Pues que la tierra tiene que ser muy... La tierra, por ejemplo, que traía, esta tierra es mala para ellos. Necesita que drene mucho. Que tenga mucha cantidad de drenaje. Que sea la tierra muy arenosa. Entonces, le vamos a poner, como no tengo malla, le vamos a poner unas piedras. Le vamos a poner también arcilla expansiva. Expansiva. Así. Le vamos a poner un poco de carbón. Que el carbón elimina. Le da calor y elimina la... El que tenga, el retener mucha agua. Ahora, aquí a esta tierra, que veis aquí, le vamos a echar arlita. Un poquito de arlita. Vamos a echarla por aquí. Esta planta, la rosa del desierto, en invierno, se riega una vez al mes, como mucho. Y en verano, pues, una vez a la semana, o cada 15 días. Ahora le vamos a echar... Esto es piedra volcánica. También vamos a echarle... Y ahora vamos a moverlo todo. La tierra que tenía aquí, era la tierra que yo preparo... Con lo... Lo que me va sobrando de fruta y de verdura. Le voy echando un poquito. Y voy almacenándolo ahí en un tiesto grande. Bueno, pues, ahora vamos a echar aquí. Vamos a ver cómo va quedando esto. Esto tiene que quedar para afuera. Voy a echarle aquí, marlita. Y más. Esto, todo esto, lo que hace es que drene bastante el agua. Y no se acumule, porque... Esta planta le teme mucho la humedad. Lo mismo que la suculenta. Ahora, incluso, cuando la... Que la estemos trasplantando... Pues, no la voy a regar. La voy a dejar unos cuantos días. Vamos a echarle... 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 No, no, no. Esto si cortáis algún tallo o alguna cosa hay que echarle un poquito de canela para que no coja hongas. En el vivero me dijeron que la pusiera a la sombra, la sombra habiendo claridad no le pasa nada. Pero en otro sitio me dijeron que la pusiera a la sombra, que es una planta de sombra. Y cuando la puse se me vino todo abajo, se me quemaron las hojas. Yo pienso que también según el clima, de donde sea que estamos en la costa del sol, entonces, pues pega fuerte. En el sol me quemaron las hojas y en la sombra, pues sí, la ha venido bien, pero yo la tengo ahora puesta entre sol y sombra. Le da el sol de la mañana hasta el mediodía y después ya le da sombra, pero con claridad, siempre mucha claridad. Y es preciosa, aunque se me haya estropeado por no haberla cambiado. Pero yo creo que va a vivir. Ahora le quitamos todo lo feo que tenga. Y ya os la iré enseñando. Vamos a dejarle esto, se lo vamos a cortar. Esto está mal. Y este trocito le echamos ahora un poquito de canela. Le vamos a cortar por aquí. Porque no... No estará bien. Pero cuando se trasplanta también una planta, no se debe de hacer varios trabajos a la misma vez. Se debe trasplantar como mucho la raíz y ya está. Cortarle un poco de raíz y ya está. Porque si no, la planta se puede... Se puede ir. Se te muere, vaya. Bueno, aquí vamos a cortar este trozo que no me gusta nada. Así. Y así la vamos a dejar. Ahora le echaré a estas dos puntas. A esta y a esta. Le echaré un poco de canela. Y ya está. Ya lo enseñaré en el próximo vídeo. Bueno, espero que os haya gustado. Que les den like. Y se suscriban. El próximo vídeo también os enseñaré las plantas que... Pues que bueno, que he cortado tallos, me he traído tallos. Y me han agarrado y están muy bonitas. Y ya os la iré enseñando para que vea que ha tenido buen efecto. Venga, muchas gracias. Y ya está. Gracias.